Bienvenidos a la resolución de un ejercicio de factorización. Me dice lo siguiente, determina la suma de factores primos del siguiente polinomio. A ver, vamos verificando cada uno de los términos algebraicos que nos brinde el polinomio. Por acá observen, ojo, tengo un binomio, ¿cierto? 3x al cuadrado menos 4x, y ese está elevado incluso al cuadrado, ¿no? ¿No? Interesante. Si yo lo desarrollo con tu producto notable de binomio al cuadrado diferencia, yo obtendría acá incluso un polinomio de grado 4, ¿no? Porque esto se va a elevar al cuadrado, etcétera, ¿no? Ya, mira, me voy dando cuenta. Puede ser grado 4, ya, listo. Luego acá tengo una distributiva del 19 con estos dos factores, ¿no? Y estoy ahí, tengo cuadrática encima. Y por último, tengo el término independiente que será CC. Sin embargo, si yo lo desarrollo mecánicamente, sin analizar, se va a extender demasiado ese polinomio, ¿no? Hasta grado 4. Y de ahí, tú sabes, ¿no? Factorizar grado 4, bien lo puedes realizar por Aspadola especial, o también lo puedes hacer por Rufini. Y está bien, es válido. Tú puedes trabajar con ese método. Pero, lo que también hemos ido practicando en clases, que es el razonamiento analítico, para este tipo de ejercicios que se pueden extender, o se pueden hacer muy extensos, ¿no? Y de grados superiores. Sin embargo, si te das cuenta acá, en ambos signos de agrupación, tenemos el mismo factor. En esta agrupación tenemos 3X al cuadrado menos 4X. De igual manera acá, tenemos 3X al cuadrado menos 4X. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser un cambio, un cambio de variable, claro. Porque tengo los mismos valores, ¿no? Los mismos factores. Entonces, yo le voy a poner así. 3X al cuadrado menos 4X, yo le voy a poner que sea equivalente a un A. ¿Está bien? Ahí está mi cambio de variable. Entonces, sería 3X al cuadrado menos 4X, ya no sería todo ese factor, sino simplemente sería A. ¿Cierto? Ahí está, ¿ves? Con el cambio de variable, ¿cierto? Entonces, sería A, pero eso todavía está elevado al cuadrado, menos 19 veces, ¿quién? ¿Quién, jóvenes? ¿Quién? 19 veces el valor de A nuevamente. Porque 3X al cuadrado menos 4X, ¿cuánto es? Es A, ¿no? Fue nuestro cambio de variable y sería más, más 60. Listo. Ahora sí, se observa que es más sencillo, solamente es una cuadrática. ¿Cómo lo resolverías? A ver, ¿con qué método de factorización? Con tu método de factorización preferido. ¿Y cuál es tu preferido? El aspa simple, ¿no? El más facilito, el que siempre has comprendido. Entonces, acá aplicamos tu aspa simple, sería por acá A y A en este extremo. Y en el otro extremo deben ser la multiplicación de dos factores que me dan 60, pero sumando el aspita me tiene que dar menos 19 veces A. Entonces, busquemos, a ver, podría ser, maestro, 20 por 3. A ver, prueba, prueba, inténtalo, 20 por 3, pero súmalo, me va a dar 23, no me da menos 19. Ah, entonces busco otro. Maestro, puede ser 60 por 1, ya, pero igual no me da menos 19. ¿Cuál sería la otra parejita? En este caso podría ser menos 15, observa, por menos 4. Menos 15 por menos 4 me da 60 positivo. Y acá verifica, ¿no? Estas pitas serían menos 4A, la otra espita sería menos 15A, súmalo, me da menos 19A. Y eso lo tengo acá al centro. Lo verificado y factorizado. Entonces, la factorización quedaría de la siguiente manera. P de X, que es mi polinomio, va a ser igual. Ahora se coloca de manera horizontal, ¿no? De frente. Sería A menos 15 multiplicado por A menos 4. ¿Cierto? Ahí está. Maestro, ¿ya está factorizado? No, aún falta. Si al inicio realicé mi cambio de variable, ¿ahora qué tengo que hacer? Devolver a su lugar esa variable, ¿no? Que yo he reemplazado. En este caso, A es 3X al cuadrado menos 4X. Entonces, lo devuelvo. Sería, ¿no? En vez de A, ahora sí, vuelvo a mi variable original. Era X, era A. A es 3X al cuadrado menos 4X. Listo. Ahí está el valor de A, ¿cierto? Y eso está restado con 15. Multiplicado nuevamente con A, que es 3X al cuadrado menos 4X, pero en este caso está restado con el 4, ¿no? Ahora sí, ¿ve? Ya volvimos a nuestra variable original. Sin embargo, ¿no? Repitiendo nuevamente, chicos, cada factor se evalúa si se puede seguir factorizando. En este caso, evalúen si se puede seguir factorizando. Maestro, es una cuadrática. ¿Se puede hacer mi método favorito de aspa simple? Genial. Verificamos y lo comprobamos. Y el siguiente también, ¿no? Podríamos verificar si se puede realizar con el aspa simple. Entonces, en este caso, a ver, veamos si se puede factorizar con el aspa simple. Sería por acá. 3X. Y acá sería X, ¿no? En el otro extremo tendríamos a ver dos factores que luego sumados me dé a menos 4. Podría ser, a ver, menos 3, ¿cierto? Acá, acá ya tendría menos 9X. Y por acá tendría 5, ¿no? Y cumple, ¿no? Menos 9X más 5X menos 4X. Listo. Ya está factorizado. Me quedaría por acá 3X más 5. Multiplicado por X menos 3. Genial. Vamos factorizando ya todos. Me falta el último. Por acá igual, ¿no? Compruebo si se puede factorizar. Ahí está. Para que me dé a menos 4. Y a este otro menos 4 del otro extremo puede ser menos 2. Hasta ahí voy. Menos 6X. Y acá sería 2, ¿no? Porque sumado sería menos 6X más 2X menos 4X. Listo. Ahí está, ¿no? Si se comprueba. Entonces, también serían sus factores primos 3X más 2. Multiplicado por X menos 2. Listo. Y ahora sí ya tengo finalmente mi polinomio factorizado en sus términos primos, ¿no? 3X más 5X menos 3, 3X más 2 y X menos 2. Y la pregunta era, ¿determina la suma de los factores primos? Mira, acá hay que tener mucho cuidado porque cada uno de ellos es considerado factor primo. Y me está diciendo, súmalo. Suma esos factores primos. Y lo vamos a sumar, ¿no? Uno por uno. Sería 3X. Primero hay que sumar los que tienen la variable X. ¿Está bien? Sería 3X más X. Sería 4X más 6X. Tendríamos 7X más 1X. 8X. Ya. Acá está la suma de factores primos. Listo. Muy bien. Sería 8X. Ahora sumemos los términos independientes de cada factor. Sería 5 menos 3. Tendría 2 más 2, 4. Y menos 2, 2. ¿No? Listo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá simplemente sería más 2. Y esto sería el resultado de sumar los factores primos. Muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.